Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear un repositorio en G-Hack, pero vamos a crear y agregar participantes o colaboradores a nuestro proyecto que estemos desarrollando o que recién vamos a desarrollar. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando una aplicación web o un chatbot o algún sitio web, pues al crear un repositorio remoto nosotros vamos a poder agregar a varios participantes o colaboradores a nuestro proyecto y trabajar conjuntamente. ¿Cómo lo hacemos? Primero abrimos nuestro navegador que estamos utilizando y vamos a entrar a la página principal de G-Hack. Van a poner G-Hack de esa manera en su buscador y van a darle clic al primer link. Debe enviar a la página principal de G-Hack. Ahora lo que van a hacer ustedes es poner iniciar sesión si en caso han creado su cuenta en G-Hack, pero si no tienen una cuenta en G-Hack, van a poner clic donde dice inscribirse para que puedan crear una cuenta de G-Hack y puedan loguearse. Si no saben cómo crearse una cuenta de G-Hack pueden entrar en mi canal en donde explico paso a paso cómo crear una cuenta de G-Hack. Ahora, al tener ya su cuenta de G-Hack vamos a poner intercesión. Vamos a poner nuestro correo electrónico y nuestra contraseña de nuestra cuenta de G-Hack ya creada. Vamos a loguear y me va a mostrar la interfaz de G-Hack. Ahora lo que vamos a hacer es damos clic en la imagen, en esta parte, en este circulito y vamos a poner donde dice tus repositorios. nos va a mostrar todos los proyectos o repositorios que ya tenemos en nuestro G-Hack, pero aquellos que recién se hayan creado su cuenta, no se preocupen. Vamos a poner donde dice new para poder crear un repositorio. Nos va a enviar en la interfaz para poder crear nuestro primer repositorio. Lo podemos traducir a español, damos clic en la parte blanca, bajamos un poquito y ponemos traducir al español. Ahora que ya está traducido en español, simplemente lo que vamos a hacer es poner un nombre a nuestro repositorio al momento de crear uno nuevo. ¿Cómo lo vamos a poner? Voy a ponerle chatbot de esta manera y voy a ponerle que este repositorio remoto sea privado para que solamente lo puedan ver nuestros colaboradores o participantes que vamos a agregar a nuestro proyecto en G-Hack al momento de crear nuestro repositorio remoto. También vamos a poner acá donde dice agregar un archivo realme, damos clic y después vamos a poner donde dice crear repositorio. Ahora nos muestra nuestro repositorio remoto que está de tipo privado, ya que está como un candadito, un candadito nos muestra en la parte de arriba y nos dice el nombre de nuestro repositorio remoto. También nos muestra el archivo realme.md que sería la extinción que se ha creado al momento de crear nuestro repositorio remoto y nos muestra el mensaje que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es agregar a participantes o colaboradores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá donde dice ajustes o damos clic en la torta. Después vamos a poner donde dice colaboradores en la parte izquierda. Vamos a introducir la página para que puedan expresarlo de una mejor manera y nos muestra que por ahora tenemos cero colaboradores que tienen acceso a este repositorio remoto que hemos creado. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar participantes o colaboradores a nuestro proyecto y trabajar conjuntamente? Damos clic donde dice añadir personas. En añadir personas se nos va a abrir cuando damos clic un recuadro o un modal en donde nosotros tenemos que buscar por nombre de usuario o por nombre completo o por correo electrónico a los participantes o colaboradores que deseamos agregar a nuestro repositorio remoto. Nosotros vamos a buscar por un correo electrónico. Por ejemplo, voy a poner Carlos Velázquez de esta manera, de forma abreviada. Voy a poner el correo electrónico de un compañero. En este caso voy a hacer la simulación para que ustedes puedan apreciar de que lo buscan. Nos muestra el correo, por ejemplo, del participante que nosotros deseamos agregar al repositorio. Lo seleccionamos y nos agrega. También lo podemos eliminar si en caso no queremos agregar este participante o colaborador. Ahora lo que vamos a hacer es poner clic donde dice agregar al participante tal que es su correo a este repositorio. Damos clic y lo que va a suceder es que nosotros vamos a ver de que el usuario o participante o colaborador tal está a la espera de la respuesta de Giancarlos 1999. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a esperar que este colaborador o participante que estamos agregando a nuestro repositorio remoto para trabajar conjuntamente en este proyecto. Vamos a esperar que nos responda. Pero si nosotros en algún momento queremos eliminar a algún participante o colaborador, simplemente entramos en colaboradores y ponemos acá eliminar y eliminar a este participante o colaborador. Entonces, por ahora estamos bien hasta este punto. Ahora voy a hacer la simulación y voy a ingresar con la cuenta de ese participante. En donde se le ha enviado la invitación para que se le ha enviado la invitación para que ingrese a nuestro proyecto y podamos trabajar conjuntamente. Voy a cerrar mi cuenta. Si se dan cuenta, mi cuenta de usuario es Giancarlos24. Voy a desconectarme para poder entrar con la cuenta del otro usuario para que puedan ver de que sí le envía el mensaje. Voy a entrar, por ejemplo, con la otra cuenta. Voy a poner su contraseña. Bueno, nosotros ya hemos entrado en la cuenta del participante para que puedan ver de que sí se le envía el correo. O sea, la invitación al correo. Y si nosotros damos clic acá, por ejemplo, en el perfil de esta cuenta o de este usuario, nos muestra que el usuario es Giancarlos1999. Ahora, lo que tenemos que hacer es simplemente abrir el correo de este usuario, su correo, ¿no?, de Google, correo electrónico. Voy a cerrar mi correo principal y voy a ingresar con el correo de este usuario que le hemos enviado la invitación. Si nosotros vemos, en esta parte de acá, nos muestra un mensaje que nos han enviado desde G-Hack. Damos clic y nos dice, Giancarlos1024, te he invitado al proyecto tal, ¿no?, Shackbox de un requisito remoto. Entonces, lo que vamos a hacer es poner acá donde dice ver invitación. Inmediatamente nos muestra esta interfaz. Nos dice, Giancarlos1024 te invitó a colaborar. ¿Tú quieres aceptar la invitación o rechazar? Acá nosotros nos da dos opciones. Si nosotros queremos trabajar con este usuario en el proyecto conjuntamente, ya sea de un chatbox, aplicación web, un sitio web o cualquier otra aplicación, ponemos a aceptar. Aceptamos la invitación. Y ya nos mostraría el proyecto, el repositor remoto que el usuario, Giancarlos1024, ha creado en cuenta. Y nosotros, al haber ya aceptado, ya podemos visualizar ese repositorio, ¿no? Nos damos cuenta de que ya nos muestra el archivo realme.md y el mensaje, ¿no? Y estamos en la rama principal. De esta manera, es como nosotros hemos aprendido a agregar colaboradores o participantes a nuestro proyecto de GitHub. Esto sería todo por el video de hoy. Seguireis subiendo más videos sobre GitHub. Nos vemos hasta la próxima. ¡Cuidense! Muchas gracias. Apóyenme con un like y suscríbanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!